Nosotros cantamos en inglés, no puedo querer aparentar nada Nos encanta la música, vamos a cantar en inglés Seguimos siendo argentinos ¿A quién importa? ¿A quién? Bueno, este te lo llaman Martin Hanks, espero que digan El Espíritu Santo No hay mundo ¿A quién? Lo verás suena, no hay nadie ¿Qué pasa? ¿I lo llaman? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La unidad sin la facultad ¿Gracias a la semana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!